¡Oh! ¡Oh! Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mientras los chicos se preparan, vamos a presentarnos. Nosotros somos Les Luz. Somos del Sur, una mezcla de Will, de Sarandí y Domínico. Una cuadrada del lugar. Y me también, de verdad. Ahí me ayudó la mamá del barrio. Vamos a hacer un par de temitas, unos propios, que ya tienen un joven. Espero que lo disfruten. No, no. Ya que hay un pedazo. Bueno, el primer tema es un tema de nosotros, con letra de música de nuestra bajista. Se llama Blue, Scratch, Blue. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!